Esta historia continúa, ya que veo que les gustó bastante, vamos a seguir narrando este mangua. Me han llegado bastantes pedidos sobre narrar los demás mangas o manguas que hay de la franquicia. Siempre que encuentre el material en un idioma en el que pueda entenderlo, ya sea español o inglés, pues lo narraré. Así que de todas formas buscaré otras franquicias y así veremos historias de diferentes juegos. Pero bueno, luego de ese anuncio dominical, vamos con la tercera parte del mangua de Cofsileon. La última vez nos quedamos sin cómo empezaron a aparecer Orochis por varias partes. El primero fue frente al equipo del New Face, el siguiente se le apareció a Terry y sus amigos, pero saldrían más partes. Es por eso que Chizuru va al lugar donde estaba el dios sellado para verificar que esté allí y que no haya pasado nada malo. Incluso Kyo le había dicho que había visto signos del despertar del dios. En el momento en que Chizuru fue a revisar, saldría una imagen del dios y la atacaría sin demora. Lo raro es que el sello estaba bien. King, quien estaba esperando afuera del templo, grita que va a ayudar a Chizuru, pero inexplicablemente le ataca por la espalda y queda herida. Con una mirada totalmente diferente y vacía, King le robaría el espejo a Chizuru y se iría. Luego de esto, saldría una imagen de Diori criándolo que sería un cuerpo para Orochi. Y este está en una especie de laboratorio, pero esto sería solo una pesadilla de Kyo. Se veía muy mal Kusanagi, sin poder alguno y cerca de que desafiaran al dojo Kusanagi estaba muy nervioso. Benimaru y su familia dijo que lo cuidarían hasta que sus poderes volvieran, pero Kyo estaba muy intranquilo y no podía evitar pensarlo peor. Ahora llegaríamos a un laboratorio. Claramente ese Kyo que atacó al New Face y se llevó a Chris era uno de los clones de Nest. Este se llamaría Kyo 2000 y estuvo acompañado de Diori Yagami para hacer esta operación. Aparte, este Kyo tiene los datos de Chris Allit, por lo que el punto débil de no poder matar no tiene efecto sobre él. Ahora ellos tenían a Chris dentro de un tubo. El doctor que salió en la primera parte de esta historia saldría de nuevo a la palestra, pero estaba discutiendo con un tipo de Nest llamado Makishima. Y ahí nos enteraríamos que este doctor trabajó para Giz Howard, pero lo echó por su mal rendimiento y sus decisiones raras. Él tenía un plan, pero necesitaba los tres tesoros. Sin embargo, para Nest eso no era importante, así que todo lo que parecía que tenía planeado era una pérdida de tiempo. Igualmente, Makishima le pide al doctor resultados. El plan era capturar a Chris y a Giz y revivir a Orochi de nuevo. Las imágenes de Orochi que se veían eran réplicas del original creadas en un laboratorio y solo duraban escasos tres minutos. Nest quería revivir al dios, pero necesitaban a Kyo, así que el siguiente blanco obviamente era Kusanagi. Lastimosamente para nuestros amigos, King estaba de parte de Nest. Ellos habían secuestrado a Jan, su hermano menor, y le habían pedido robar el espejo de Chizuru para que lo liberaran. Pero no solo eso, antes de que su hermano pueda llegar con ella, debe hacer otras cosas, entre ellas, capturar a Kyo Kusanagi. Mientras tanto, Saizyu estaba jugando Shogi con Souji y hablaban sobre cómo proteger a Kyo, ya que seguramente Nest vendría por él por cualquier método. Justo mientras reflexionaban sobre el tema, Yashiro y Shermi llegarían al dojo Kusanagi. Ellos claramente buscaban a Kyo porque creían que él había raptado a Chris. Shermi le pide a Yashiro que vaya por Kyo y ella se encargará de los que estaban enfrente. Kasumi y Siakfei atacaban a la bella Shermi, pero sin ningún esfuerzo las dominaba ambas. También Shingo iría a atacarla, pero recibiría un suplex y después un ataque con las piernas. Todo era muy confuso y Nest seguía moviéndose. Ahora con ayuda de los Orochis artificiales había capturado al mismísimo Geese Howard, así que solo quedaba Kyo Kusanagi. Todo era confuso, mientras los Kusanagi pensaban que ellos iban por Kyo, solamente Shermi y Yashiro iban por Chris, porque Kyo se supone que lo había secuestrada. Nest había provocado una extrema confusión en todo esto y su plan se consumaba, y eso que a un King no había llegado para que esto fuera peor. Shermi acabaría con Shingo, pero él se niega a rendirse. Ella se pregunta si esta gente de verdad son los responsables de secuestrar a Chris. No lo parecían, ellos solo defendían a Kyo, ella sigue avanzando y hay una violenta pelea. Yashiro frente a Benimaru Gori y Blue Mary, y les estaba plantando cara solo. Igualmente, cegado por la ira, pide de nuevo a Kyo, y dice que él secuestró a Chris. Benimaru le responde que él ahora no tiene la fuerza para eso, que de qué habla. Yashiro gracias a su ira empezaría a usar el poder de Orochi. Shermi le dijo que ellos decidieron abandonar ese poder, pero parecía no escuchar nada de lo que decían. Yashiro sentía que su amigo estaba en peligro, así que de una, sin pensarlo dos veces, usa su movimiento especial, el Hoeru Daichi, y mandaría a volar todo. Benimaru en el último momento se acercaría ejecutando el Electraiger, para frenar a Yashiro. Daimon, quien cayó presa del ataque de Yashiro, Benimaru quien lanzó su última carta, quedarían seriamente lastimados. Shermi, al tener la cabeza fría, habla del tema. Empezarían a aclararse cosas, por qué Kyo se había llevado a Chris junto con Yagami, y por qué protegían a Kyo. Benimaru repite que no fue él, y justo ahí llega King a decir que el nombre del que se llevó a Chris fue Kyo 2000. Ella explica la situación de los Orochis y de Makishima Yuiwa, da toda la información que ya sabíamos, menos el por qué se llevó a Chris. Aún así, Benimaru desconfiaba y le pregunta a King a qué vino. Ella, con una cara seria, dice que vino a proteger la espada de Kusanagi por órdenes de Chizuru. Justo cuando Yashiro dice que cómo es que sabe las técnicas de Yagami, llegaría a Makishima, acompañado de Kyo 2000 y de Iori Yagami. Blumeri se da cuenta que hacía días le había llegado un desafío al Dojo Kusanagi y que el que envió la carta fue Yagami. Kyo veía todo por medio de una TV en una habitación secreta totalmente frustrado de no poder hacer nada. No tenía ningún tipo de fuerza y sus amigos estaban en peligro. Pero había un pequeño problema en todo esto. ¿Cómo es que Iori podía sentir las llamas de Kyo a la distancia si se supone que él estaba en la mansión Kusanagi? Como se pensaba, el Iori que acompañaba a Makishima era falso, el verdadero, si había ido de vacaciones hasta que las llamas de Kyo regresaran. Él a lo lejos sentía la determinación y el deseo de Kyo. Justo ahí dice que sus vacaciones llegaran a su término. Iori estaba con una mujer, ella le dice que si ya se va. Él dice que sí y que va a buscar la fuerza del clan Hakeshu y explica el por qué no acabó la pelea la última vez. Y eso fue porque Kyo durante la pelea perdió su fuerza de un momento a otro y por eso terminó como vencedor. Eso lo tenía intranquilo, él quería pelear y derrotar a Kyo a pleno poder. Él se va y llega a su pueblo natal llamado Luna Nueva, que efectivamente tiene esa forma. Al llegar ve como unos tipos armados alborotan toda la gente y lastiman también a los aldeanos. Yori ayuda a uno de los que está allí, que lo reconoce y le cuenta que hace 15 días un ejército de tipos llegó a atacar a los habitantes y decían ser de Nest. Yori se altera y pregunta a su prima llamada Yoriko y con la gente del clan Yuki. Cuando le iba a decir qué pasó, el sujeto explotaría. Yori se defiende y ahora todo esto era personal. Yori tenía que acabar con Nest, fuera como fuera. El nombre del sujeto era Takuya y este había sido herido por una bala química y ya no podían salvarla. Él dio la última información, el líder de esas tropas estaba allí, por lo que ahora iría inmediatamente para allá Yagami. Mientras tanto, los demás peleaban por sus vidas en la mansión Kusanagi. Shermi frente al Kyo 2000 y Blumery frente al Yori falso. Era obvio que usaba las llamas de Yagami, pero ¿por qué? ¿Por qué estaba ahí con Kyo? Por ahora solo podía luchar, pero cuando le quiera hacer el suplex se da cuenta de algo. Este falso Yori tiene tetas. Era rarísimo esto. Mientras tanto, el verdadero Yori encontraría a los sujetos que estaban destruyendo su aldea. Y le diría que igual no podía ganar, que sus llamas eran inútiles en contra de él. Keiyu Iwa dejó todo listo para ello. King, quien había engañado también a Saizyu por su lado, logró llegar a donde estaba escondido Kusanagi. Pero le pasa algo durante el trayecto. Pero esto era una treta. Había actuado para hacer bajar la guardia a los demás y poder atacar. Gracias a ello lograría arrebatarle la espada Kusanagi a Saizyu, quedaría mal herido y la madre de Kyo, quien intentó pelear, también salió lastimada por King. Kyo se enfurece y la ataca, pero aun cuando no tenía llamas, infundía temor. Aun con todo esto, King logra darle un golpe y para más dolores de cabeza, King quería llevarse a Yuki. En la parte de afuera de Souji, pelearía con el Yagami trapecio. Kusanagi piensa que ha visto esa cara en algún lado, pero no recuerda. Benimaru justo ahí seguro se acordó inmediatamente que Kyo le había hablado de la familia de Iori. Él tiene una prima llamada Tsukitsuki, la cual ahora es la líder del clan Hakeshu y que ha participado en algunos torneos con el nombre de Miss X. Souji y Blue Mary arrinconan a Tsuki, pero Onizuka, el otro guardaespaldas, llega en su ayuda y atacaría violentamente a Mary. Llegaría una señal, la cual es la retirada de Nest. Souji atacaría el vehículo en el que iban, pero saldría el oroche artificial que tenían como reserva. Este atacaría con brutalidad, pero Yashiro pondría su cuerpo como escudo. Saizyu llegaría muy mal herido y diría que Kyo fue secuestrado. Avisaría sobre la traición de King y ella se lleva a Yuki, la espada y a Kyo. Benimaru saldría rápido por Kyo, pero iban a pie. Justo ahí llegaría a Ooi, en su moto para poder alcanzarlos. Justo cuando llegan al camión en la parte de arriba, Tsuki tiene a Kyo como rehén y este pide ayuda. El plan de Nest estaba dando resultados. Igual sin importarle nada, Benimaru ataca a Kyo violentamente y dice que actuó mal. Kyo no pediría ayuda. Claramente era Kyo 2000 intentando emboscar a Nikaido. De todas formas tenían un plan de reserva, el cual era acabar con los de la moto explotando una bomba. A lo lejos, Fio veía como el artefacto estallaba. Mientras tanto, Iori seguía peleando frente al tipo que dirigía a Nest allá, pero es fácilmente liquidado y empieza a suplicar por su vida, pero aún así moriría ahogado. Iori llegaría con la abuela Yagami, la cual le preguntaría que qué hacía ahí, que si ahora se acuerda que es uno de los hakeshu. Él le dice que traerá a Tsuki por cualquier medio y se va del lugar, pero justo Leona, quien también estaba allí por una misión, ve a Iori e inmediatamente se lanza contra él. Sin ninguna razón, ella quiere matar a Iori. Ella no escucha la advertencia de Yagami y recibe de lleno del Shikyo ni Yaki, y queda en el suelo herida mientras que Clark y Ralph saltan en su ayuda. Al parecer, el equipo de los Sikari fueron a la aldea Luna Nueva porque pensaban que había clones de Iori y Yagami. Leona, al enfrentarse con él, pensó que era un clon, pero viendo lo poderoso que era, no podía hacer eso. Entonces, era el verdadero Yagami. Leona detiene el ataque de todos y le informa a Iori la situación. Ella le ofrece su ayuda junto a los demás para encontrar a Kyo. Iori dice que no necesita ayuda de nadie, que le van a estorbar. Entonces, lo hará por su cuenta. Por otro lado, Fio había dado la alerta de la explosión e informó de todo. Benimaru estaba muy mal herido y se lo llevaron en un helicóptero de los Ikari. Al parecer, habría entrado en coma luego del daño recibido. Aoi no tenía heridas graves porque Benimaru había saltado sobre ella y la había protegido de los daños y él recibió el impacto seco de la bomba. Mientras tanto, en la base de Nest estaban todos. King buscaba a su hermano. Makishima reprendía a Kyo 2000 por su actuación digna del Oscar. Y Kyo con Yuki despertaban en una celda. Casualmente en la misma celda donde estaba Jan, el hermano de King. Que pendejos encerrarlos a los tres ahí, ¿vale? Jan le explica a Kyo lo que ha tenido que hacer King por él luego de la muerte de sus padres. King trabajó en la mafia con Mr. Big. Gracias a Ryo y Yuri encarreló su vida y abrió su bar. Pero para poder ganar más dinero y poder costear todo, trabaja también como detective. También por medio de Geese, Yuiwa conoció a King y vio que al parecer su hermano podía usarse como método de intimidación para King. Justo al terminar la historia, aparecería Kyo 2000. Ahora la cosa se complicaba. Kyo no tenía fuerza. Ya sabíamos que King estaba obligada por el cartel de Nest y querían de nuevo las células de Kyo. Pero el objetivo de Yuiwa era producir a un Orochi. El cómo quería hacerlo es algo que veremos en la siguiente parte que será la última de esta historia. Y bueno, hasta aquí nos trajo el río. Muchas gracias si llegaste hasta aquí y espero hayas disfrutado de este relato. Si te gustó la historia y todo esto, dale like y suscríbete. Que eso me ayudaría mucho a que el canal crezca más. Comparte a la gente cofera y no cofera también. Como les pareció el video y también dénselo, riéguenlo por ahí, por cualquier lado. Yo soy Julián y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.